El MIRIS, encargado de dar cumplimiento al apoyo del bono Yanapay, lamenta que se genere aglomeraciones y largas colas. Porque el Banco de la Nación no atiende en sus ventanillas y hubo mucha gente que recién está cobrando este beneficio. Cobro que puede hacer las personas hasta el 30 de enero y no hay por qué desesperarse y seguir acudiendo al Colegio de Ciencias. Haciendo largas colas, señaló el representante del MIRIS, Miguel Chambi. Quienes están haciendo todo este proceso de pagos, estamos acompañando también. Usted entenderá, en este caso está programado para estos días, los que tienen el BNI que acaban en nueve. Pero lamentablemente, usted sentía la población por su comportamiento. Hay mucha gente que no ha cobrado y está en la cola. Eso hace que se dificulte la atención y que está demorando. Sin embargo, ya se ha organizado mejor. Ha habido por un momento dificultades en el sistema y ahora si estarán contratando, ya la cola está fluyendo bastante bien. En tal caso, ¿cómo van a mejorar estos mecanismos de comunicación? Porque la fila se extensa, inclusive da la vuelta a toda la plaza. Sí, mire, no puedo estimar, nosotros estimamos que deberían estar solamente el promedio, dos mil, pero la ventana, como digo, son la gente que no ha cobrado en las otras modalidades. Por ejemplo, banca celular, los que tienen cuentas DNI, los que tienen la billetera YAPE, todos esos, no han cobrado. Entonces, algunos están viniendo y eso está engrosando la cola en todo caso. ¿Te ampliarán los días de repente? Ahora, el pago en esta modalidad, aquí en esta ventanilla, le llamamos a una agencia móvil del Banco de la Nación, va a atender hasta el 31 de enero. Sin embargo, quisiera comunicar también, igual, todos los pagos que la gente que a veces se preocupa, comunicamos de que los pagos se van a regresar hasta el 30 de abril, hasta el 30 de abril. Entonces, toda la gente que tiene su depósito, o depositado su apoyo económico y ANAPE, y que no cobraron, no tienen por qué preocuparse con calma, en algún momento se les tiene que confirmar y podrán cobrar en su momento su apoyo económico. Señora, ahora, ¿cómo hacemos, hacerles entender a las personas por qué podrían contagiarse de la COVID-19 nacional, del distanciamiento social? Mire, estamos aquí, como ustedes constan, la Policía Nacional también está ayudando a través de la Prefectura, la Prefectura acompañó este proceso, ha comunicado, ha invitado, en este caso a la Policía Nacional, como también al Ejército Perugano, para que nos apoyen en este tema. Pero bueno, también, son dos cosas, ¿no? El mismo comportamiento. Ahorita mismo ustedes, miren cómo estamos ustedes mismos, ¿no? Pero no hay forma de descentralizar de De repente... Mira, está en el análisis, pero también todo depende de la, en este caso, del Banco de la Nación, está analizándose acá todo como se está analizando. Están presentes otras autoridades como la Defensoría del Pueblo también están constatando, se están haciendo las sugerencias, de todas maneras siempre hay que ir mejorando en todo caso. Pero como les dije hace un momento, esto no estaba fluyendo por el tema del sistema y ahora está mejor. Pueden constatar, además también sería bueno, que como ya creo que no estén esperando ya más de dos horas en algunos casos, ¿no? Ven la forma de descentralizar el servicio porque un promedio de más de 1.500 personas acuden a diario a recibir su bono, habiendo ventanillas para personas vulnerables, ancianos y discapacitados y se espera que el Banco de la Nación aumente más ventanillas para evitar las aglomeraciones. Ahorita no le puedo, no tengo ningún detalle al respecto, pero sin embargo, seguramente cualquier comunicación será a través de la página web o el mismo Banco de la Nación también va a comunicar seguramente. ¿Se sabe de cuántas personas se está atendiendo por día? Un promedio de 1.200. Sí, ahora que está fluyendo debería aumentar esa cantidad, ¿no? A 1.500, 1.600. ¿Y cómo se hace con las personas de tercera edad? Ellos deciden que están desde la fecha o de la mañana. Hay una escuela preferencial y como verán ya está bastante avanzada. Ya hay que estar venimos tarde, ¿no? Sí, está atendiendo. ¿Cuántos módulos de atención? Hay 15 ventanillas. ¿Y a mí se abastece? 15 ventanillas. ¿Pero no es suficiente, no, para la atención de tantos? No, pero claro, si fuera lo ideal que hagan 120 días, ¿no? Pero es bien difícil, yo entiendo que hay preocupación por nosotros también. Como ministerio, como el Banco Nacional también está preocupado. Pero estamos dándole, cada momento se está mirando y darle una salida.